Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal y tenemos aquí a Robert, muchos a lo mejor no lo conocéis y si no lo conocéis es un pecado, os lo digo así de claro, lo tenéis que seguir en Twitter, os voy a dejar su cuenta, seguramente lo habréis oído porque seguís AirBall y él hace el análisis del Barça toda la semana, es un crack y lo debéis seguir porque no se muerde la lengua y dice lo que piensa, lo que piensamos muchos, así que de nuevo muchas gracias Robert por estar aquí, la oportunidad de poder charlar un poquito, gracias a ti, gracias a ti por invitarme, aquí estamos, la verdad que tenía muchas ganas de poder hablar un poco contigo, he estado siguiendo en Twitter y tal, en AirBall, alguna vez cuando has estado en la resistencia, la verdad que quería un poco y el vídeo de hoy voy a separar un poco equipos jugadores y quiero hablar un poco de entrenadores, creo que es un papel o una tercera pata de la mesa que poco creo que se puede hablar últimamente y creo que podría estar bien tu opinión y tu nivel, entonces yo ya te tiro la primera ya, ¿tú crees que ahora con este básquet moderno, el librito de jugadas se ha dejado un poco más apartado solo para ocasiones contadas y se está dejando más la libertad de jugadores? ¿Por qué esta es una impresión mía que estoy teniendo de los últimos 2-3 años? Pues yo creo que no, fíjate que te digo, yo creo que no, yo creo que los equipos estamos hablando siempre, al menos en esta pregunta estamos hablando de equipos de alto nivel, equipos Euroliga, equipos ACB, yo creo que los libretos cada día son más largos y los entrenadores cada día tienen una retahila de situaciones, de sistemas, de variantes para cada sistema más amplia. Igual sí que es verdad que al final lo que tú acabas jugando son 4 o 5 series y de estas series acabas metiendo variantes en función de rival, pero a mí personalmente no me da la sensación de que se esté dando más libertad al jugador en detrimento del playbook, sino en algunos casos al contrario. Sí que es cierto que hay entrenadores tipo, pues por ejemplo Lasso es uno de los que siempre ha dejado mucha libertad a sus jugadores y por eso sus equipos al final han jugado tan alegre y con la capacidad de los jugadores para decidir. decidir. Otro de los que deja libertad a los jugadores es Ataman, porque claro, si tienes a Misic y a Largin y a Clyburn y a toda esa, pues al final tienes que dejarles libertad, pero luego hay, por ejemplo, Saras no es un entrenador que deje libertad a los jugadores, sino que es un entrenador, perdón, que pues que él tiene su filosofía, tiene su playbook extensísimo y los jugadores se tienen que adaptar a ese playbook y tienen que entrar en la dinámica de ese, de esa, de esa estructura de juego. Entiendo, no, la idea es la percepción que tengo y alguna vez que he visto, yo, yo soy pierro viejo ya y me acuerdo que cuando los bases empezaban a mandar jugadas desde el inicio, esa escena ya poco se ve, estoy viendo demasiado, y a mí me encanta un poco el uso excesivo de bloqueo central, bloqueo arriba, bloqueos de dos por dos, veo que se juega más a tipo concepto, más que a un sistema cerrado, como podría ser hace 20 años, y creo que cuando más las jugadas se usan en bandas, sacas de fondo, jugadas después de tiempo muerto, ahí sí que veo que se usa mucho más. Esa era mi pregunta, porque creo que el juego está evolucionando un poco más al dos por dos que al cinco por cinco. Eso sí que es verdad. Yo creo que ha cambiado, sí que es cierto lo que tú dices, el típico base que levantaba la mano dos y todo el mundo sabía. Eso sí que es verdad que ha cambiado, porque al final tú intentas meter tu estrategia, intentas meter tus sistemas y tu parte táctica sin que el rival sepa lo que estás haciendo. Entonces, muchos equipos ya, desde hace ya tiempo, están trabajando en función de dónde doy el primer pase, en función de si genero a través de dribbling o genero a través de un balón al poste. O sea, hay ciertas normas que hacen que el equipo sepa cómo después se ejecuta el sistema, en función de cómo lo inicias, o en función de pequeños tips que no hace falta que se cante la cuatro, la seis o la ocho. Evidentemente la tienen, cuando escuchamos tiempo muertos, pues todos dicen, jugamos, pues, hornside o hornzap o lo que sea, pero después ves que el jugador no lo marca en pista. Y sí que al final, lo que tú dices, me parece acertado, al final sí que se llega a muchas estructuras de dos por dos o hasta de uno contra uno. ¿Pero por qué? Yo creo que esto va ligado al scouting defensivo también. Muchos equipos tienen mucho playbook ofensivo, pero muchos equipos ya de estos niveles, el trabajo de scouting defensivo es a unos niveles que no nos podemos casi ni llegar a entender. O sea, a unos niveles de detalle brutales. Desactivas el ataque y al final el ataque se acaba generando en una situación de dos por dos, pues, bloqueo directo central o bloqueo directo lateral, con tus dos jugadores de más talento, pues en el Barça la Provit o la Mirotic juegan muchas situaciones de dos por dos, Satoransky... Bueno, eso sí que es verdad que al final sí que acabas yendo a muchas situaciones de dos por dos, en mi gusto en exceso. Entiendo, sí, sí, yo la verdad que sí, que creo que se le quita un poco la chispa, ¿no? Un poquito el de esto, si no me ha gustado. Y, vale, y estamos hablando en ataque, vamos a hablar también un poquito en defensa, ¿no? ¿Cómo se prepara? O sea, ¿cómo preparas tú un dos para dos, un dos, un cinco para cinco cuando sabes que va a haber mucho bloqueo? Y ahora ya te tiro un poco la medio segunda, que es, ¿cómo ves tú esta defensa de que se está usando mucho de cambio en bloqueo? Vale. Las dos preguntas son muy buenas y las dos preguntas dan para un podcast entero. Lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo. Pero voy a intentar resumir mi idea de lo que es la situación de dos por dos en defensa. Al final, repito, los equipos Euroliga, el nivel de detalle al que llegan es elevadísimo. Entonces, tú puedes elegir entre ocho o diez maneras de defender pick and roll, ocho o diez maneras muy conocidas. Puedes cambiar, puedes pasar por detrás de segundo, puedes hacer un show corto, puedes hacer un show largo, puedes defender follow, puedes defender con el pivote hundido. Hay muchas maneras de defender estas situaciones. Entonces, al final, yo creo que los entrenadores, tú no puedes defender un pick and roll igual si el bloqueador es Sunly que si el bloqueador es Bessie. No puedes defender un pick and roll igual si el que está generando el bloqueo es Calates o es la probítola. Entonces, tú tienes que tomar tus decisiones en función de dónde crees que se genera el peligro en ese pick and roll. Por ejemplo, sabes que Sunly te va a jugar dos cosas, te va a jugar o pop o el típico short roll, ¿vale? Se va a quedar en el desbloqueo corto para definir compases o se va a abrir para jugar triple. Sabes que Bessie te va a jugar dos cosas, el short roll, que también lo juega muy bien, o va a rolar rápido hacia el aro para tirarle un balón arriba o lo que sea. Entonces, no lo vas a defender exactamente igual si es de una manera o si es de otra. Y eso lo uno con tu segunda pregunta. ¿Por qué muchos equipos, todos no, muchos equipos ahora están cambiando situaciones de pick and roll? Por dos cosas, creo, en mi opinión. Porque hay poco tiempo entre partidos para llegar a este nivel de detalle y llegar a... Tú juegas martes contra Olimpia-Milán y juegas jueves contra Fenerbahce. Tú no tienes tiempo a analizar y trabajar de martes a jueves cómo has defendido el martes de una manera y en jueves vas a tener que defender de otra manera porque los jugadores son otros. Solución, cambio. Otra situación de por qué se cambia más ahora que antes el físico de los jugadores. Ahora, por ejemplo, Barça-Satoranski. Satoranski defiende del 1 al 4 con una solvencia brutal. Madrid-Gabrieldek del 1 al 4 igual. Adam Hanga del 1 al 4. La cantidad de jugadores que pueden defender hasta Bessely es capaz de aguantar situaciones de mismatch con pequeño. Metiendo manos o los Brandon Davis igual. Es decir, el físico hace que tú no tengas tantos problemas cuando cambias y luego se genera ese teórico mismatch que ya pocos equipos son capaces de atacar con solvencia. También se suma que los equipos aprietan mucho y se inician los sistemas con 7-8 segundos. Luego estás jugando la situación de pick and roll con 10 segundos. Te quedan 8 para atacar un mismatch. No es fácil con 8 segundos buscar la ventaja, atacar un mismatch. Entonces, todo este cúmulo de cosas hacen que al final los equipos opten por una defensa de cambios que para mí... Te digo una cosa. Obradovic ha ganado nueve Euroligas cambiando. Obradovic en Panathina y Koz ganó, no sé si tres o cuatro, no me acuerdo ya, cambiando todos los bloqueos. Y aquí nos metíamos las manos en la cabeza porque estamos cambiando todos los bloqueos. No, el tema no es cambiar los bloqueos, el tema es cómo cambias. Si tú cambias agresivo con el balón, si tú cambias y el pequeño se mete por delante del grande, si tú cambias y el resto del equipo colapsa para que... Eso hay que atacarlo, es muy complejo atacar esa situación. Otra cosa es si tú cambias y no estás agresivo con el balón y tú cambias y te metes por detrás del grande y el resto no colapsa, entonces tienes un problema. Pero no tienes un problema porque estás usando una defensa de cambios. Tienes un problema porque estás cambiando mal. Yo muchas veces en... Uno de los tuits que hago que más me molestan es cuando el Barça hace lo que yo llamo cambios gratis. Es decir, el rival que se junta un poquito balón con atacante, defensor, ¡pam! Ya estamos cambiando, hemos regalado un cambio. No, cambios gratis no, cambios agresivos, cambios para forzar al rival a cometer errores, eso sí. Sí, también, con todos mis respetos, no es lo mismo hacer un cambio con Shanley, pues con un Carl Hines o un Recudo o un Vesely, ¿no? Exactamente. Entonces un cambio con Shanley, pues tienes bastantes posibilidades de que sí que haya el mismatch. Exactamente, ahí tienes un desajuste. Exacto. Estupendo, perfecto. Ya ahora voy a iterar un poco más al papel del entrenador, porque vamos a estar horas, como tú dices, hablando de mismatch y tal, y que tampoco... De táctica y de... podemos estar grabando. Ya me encantaría, pero si me lo vamos a dejar para otro vídeo. Sí, sí. Bueno, quiero... Esto ya es... Yo no soy entrenador, como mucho, sí, como un poco, pero me da cuenta de que ahora está más el personaje, o sea, la figura del entrenador, el personaje más que el entrenador, ¿no? Lo que tú ves en la tele es más un personaje. Voy a tirar ya con Ataman porque es el muriño del baloncesto, yo lo llamo así, muchas gente lo llamo así. Esto lo vais a ver el lunes, pero ya sabéis que el jueves Ataman se puede atrasar a los 36 segundos, y su espectáculo. Entonces, a mí me gustaría saber si esto es algo normal, o sea, normal quiero decirte, perdona, que el argumento mejor, o sea, el papel, este, esto de, el uso de la excentricidad que hemos estado viendo últimamente, tenemos Ataman ahora, pero Obradovich también ha sido durante muchos años muy expresivo con las decisiones, Saras, que lo tenemos aquí también muy expresivo, la ASO, y luego tenemos otros entrenadores como Aito, más calmados, entonces, ¿qué tiene el personaje? ¿Por qué se está usando? ¿Tú crees que es un personaje? O sea, ¿o es que son entrenadores de alto nivel, que están muy acostumbrados y son así, o sea, su carácter es así? Yo creo que el caso de Ataman es un caso que, tu comparativa con Mourinho me parece, la verdad es que no lo había pensado nunca, pero me parece bastante acertada, yo diferenciaría un poquito Ataman de los otros que me has dicho, y ahora te explico un poquito por qué. Para mí Ataman es un perfil de entrenador que ha asumido que, o ha asumido o él ha querido asumir que, entre comillas, todas las hostias le vayan a él. Él asume el rol de yo soy el líder, además él lo dice. Creo que en una de las entrevistas con de esos magníficos programas que hace Piti Hurtado, Sí, el coach de Experience, creo que Ataman explica algo de esto, en el sentido de que él es el jefe del equipo, por lo tanto, con esto estás poniendo un paraguas al equipo, poniéndote tú delante de la prensa, con estas actitudes excéntricas, y luego creo que a Ataman también el éxito le ha comido un poquito al personaje, se lo ha comido en base a los éxitos que ha tenido. Yo creo que no es el mismo Ataman el que vimos ayer con el show que montó en la pista, o el que vimos el año pasado o hace un par en el Palau, no es el mismo este Ataman que el Ataman de hace 10 años o 15 años que no había ganado nada. No tiene nada que ver, se lo ha subido, bueno, es invertido, ha ganado muchísimo, y él asume este rol de, bueno, soy el jefe, soy el que manda, soy aquí el foco de todo para que mis jugadores estén tranquilos. Yo creo que los otros, por ejemplo, Obradovic y Saras, que son un perfil bastante, Saras es como un alumno aventajado de Obradovic, y son perfiles bastante similares, yo creo que aquí lo que hay es una vivencia del básquet, que estos tíos tienen pelotas de básquet que les corren por la sangre. O sea, no veo nada impostado ni en Obradovic, ni en Tusko, ni en Perasovic, cuando también se ponía de los nervios, ni en Saras, son tíos que lo viven. Es su manera de vivirlo, y, bueno, ellos viven el básquet de esta manera, lo entienden con esta exigencia, lo entienden con esta, que no digo que sea ni lo mejor ni lo peor, eso es otro debate, pero yo creo que ellos lo entienden así. Y luego hay otro tipo de entrenadores, que hay el maestro, Aito, pero tampoco es el mismo Aito ahora que el Aito del Barça de los años 90, que el Aito del Barça de los años 90 pegaba broncas como panes. Ahora, Aito ahora tiene 75 años, 76, y ha vivido 50.000 cosas en una pista de básquet. Entonces, bueno, él, su manera de gestionar el grupo, evidentemente no puede ser como la gestiona Saras, porque tampoco tiene la energía para hacerlo como hace Saras. O sea, Pedro Martínez es otro de los que no gestiona con mucho histrionismo, que no significa que no sea exigente. Puede ser muchísimo más exigente Pedro Martínez que otro que grita mucho más. Por poner ejemplos, Pedro Martínez. Entonces, bueno, yo creo que Ataman sí que se le ha comido al personaje, pero creo que después cada uno gestiona el equipo o vive el básquet a su manera. Otro de los que en algún momento se le comió el personaje es Mesina. También, en algún momento Mesina también se ha creído como un semidios. Bueno, son gente que ha ganado mucho, gente que tiene mucho caché, y que es difícil de controlar esto. La verdad que sí. Volviendo así un poco a Ataman, sí que estoy trabajando hace poco que el Wants Experience, un trago de un gran gestión, que es de un poco más de un poco de Ataman. Y sí que él decía que era, que él no tenía, hablaba de Ego, decía que él tenía que sacar un Ego, porque sus jugadores, el Ser Estrellas, tenían un gran Ego, y él necesitaba, pues, demostrar que él tenía Ego y que demostrar a su equipo, a su plantilla, que él se va a detener a Marte de cualquier momento. Pero hay a veces que yo, como más como jugador de un nuevo entrenador, un entrenador de ese show, a veces a mí no me ha ayudado mucho, pues hago el escenario del palado para que mi equipo que está jugando mal, o le chillo a los árbitros por eso de, no, quiero que me piten técnica para cambiar un poco el criterio neutral. O sea, no sé si de todo eso ayuda mucho a un equipo. Yo supongo que depende mucho de la plantilla. Claro, depende de la plantilla. Yo creo que eso también debe estar bastante hablado. Es decir, si tú fichas por el equipo de Ataman este año, por ejemplo, Klaibur, que ha fichado este año por EF, el Klaibur sabe dónde ficha. Y tiene que saber que va a un entrenador, que es el centro de atención, que te va a montar un show en cualquier momento, etc. Entonces, tiene que saberlo. Tiene que estar pactado, tiene que estar concentrado y tiene que saberlo. Sí. No hay de otra forma, porque si no, si tú fichas por un equipo de Ataman y te sorprende que el segundo partido te monte un show en campo del Fenerbahce y te sienta mal, tú no sabes dónde has fichado. Sí, eso está bien. Tienes saber por dónde van los tíos. Exacto, es decir. Vale, vamos ahora ya a centraros un poquito en la pastoma. Saras, mi primera pregunta es ¿qué diferencia ves en Saras jugador y Saras entrenador? Sí. Entonces, ¿por qué? Tú, el que haya vivido Saras jugador, la verdad que ha sorprendido mucho al Saras entrenador. El Saras entrenador nunca pondría en la pista al Saras jugador. ¿Tú crees? Porque el lapro lo veo mucho, el lapro lo veo mucho como, o sea, gritando mucho, pero ahí lo veo. Sí, el lapro... Como verso libre, ¿eh? Porque Saras era un verso libre. Pero creo que el lapro defiende más de lo que defendía Saras. Es que en su momento Saras defendía muy poco, ¿eh? Creo que hay una anécdota, no sé con qué pivot... Ah, y ahora no me acuerdo. No te la he podido contar. Hay una anécdota muy buena de Saras en una entrevista que le hicieron con uno de los cincos que jugaba con él. Donde Saras lo que viene a decir es ya defendías tú, ¿para qué voy a defender yo? ¿Sabes? El Saras entrenador es un tipo pues con las ideas muy claras y con un nivel de exigencia brutal. Y el Saras jugador también era un tío con las ideas clarísimas y con un espíritu ganador increíble, pero igual no tenía este sacrificio o esta capacidad de hacer... defender de la manera que el Saras entrenador está exigiendo a sus jugadores. ¿Crees que es un poquito... Por eso ese año cuando tenés que descomendado hizo un poco también y un poco llevándolo a esa manera de unirar? ¿Crees que viene de evolución? Yo creo que Obrado y que es un maestro para él y yo creo que esto se tiene que llevar. Esto se lleva dentro. O sea, tú cuando te metes dentro de una pista de base como entrenador al final puedes hacer ver algo que no eres tres entrenos. Al cuarto entreno desaparece todo y sale. Tú no puedes estar entrenando. Ya no digo en partidos, porque al final son muchas horas que no puedes estar entrenando pensando en si estoy haciendo bien o el otro no. En cuanto a atrás te sale cómo eres y cómo tú vives este deporte. Y yo creo que es muy evidente que Saras ha bebido mucho del básquet de Obradovic no solo en la manera de gestionar sino en la manera como él trabaja tácticamente los equipos. Mucha de la defensa de cambios de Saras la hemos visto en Obradovic en Panathinaikos con equipos anteriores y este estilo de Saras de gestión que a algunos gusta más o menos Obradovic lleva haciéndolo 20 años y ha ganado o 25 y ha ganado 9 Euroligas. Lo que sí que tú tienes que saber cuando fichas por un equipo como el de Obradovic o como el de Saras es eso. O sea, no te extrañes si te mete un broncote como descomunal en medio de un partido. Es Obradovic. Obradovic le dijo a Mamotoglu y a al otro ¿cómo se llama? De Fenerbahce al cuatro tirador de Fenerbahce a Tatome les dijo fuck you fuck you en un tiempo muerto. O sea tú no te puedes sorprender y a no sé quién le pegó un mamporrazo y después le pegó a muerte. No te puedes sorprender que Obradovic haga estas cosas o cuando Saras coge a Jokubaitis y no para de meterle bronca a Jokubaitis ¿por qué? Porque quiere que Jokubaitis sea mejor su manera de gestionar. Sí, la verdad que sí de esa manera sí que luego siempre ves en entrevistas de jugadores ex jugadores de esta última de la límite de Saraselito en Barcelona están a muerte con Saras le meten unos chilles no gritos que no juegan no te cambian pero van a muerte hay algo ahí que claro el aficionado solo ve el grito porque Jokubaitis es un niño de grito pero luego no ven las horas que hay detrás de ese equipo. y hay y hay una cosa que es el respeto que el entrenador se tiene que ganar a los jugadores si tú pues solo vas gritas y gritas gratis y siempre estás gritando y luego cuando el jugador te pide algo no se lo das y luego solo exige si tú no das ahí tienes un problema el jugador va a desconfiar de ti y el jugador no va a estar a muerte contigo si tú como Obradovic todos los jugadores que pasan por Obradovic lo quieren como un padre porque Obradovic como igual que Saras yo creo que es un perfil muy similar a Saras a Augusto Lima en un partido importantísimo le pidió tuvo un hijo y Saras y Saras dijo oye esto es baloncesto lo importante aquí es que Augusto Lima ha tenido un niño y Augusto Lima se va a ir a ver a su niño porque no lo primero es lo primero estas cosas los jugadores también lo valoran es decir Saras apretará mucho y será muy exigente igual que Obradovic pero después es persona y después es el primero primera es el primero que da el callo seguro que trabaja 50.000 horas al día que lleva todo preparadísimo y es el jugador lo valora segundo es el el que siempre va a defender también a sus jugadores aunque después haga alguna declaración no sé qué el equipo sabe que después él lo va a defender y tercero es persona y él ha sido jugador y sabe cómo manejar un grupo de profesionales de élite lo tienes que apretar por un lado y ceder por otro sí supongo que también ayuda mucho haber sido el Saras jugador que lo haga mal todo no es lo mismo que yo llegue y le doy la correcto tienes que votar hacia la derecha sí el mensaje a estos niveles es muy difícil que el mensaje no te lo dé una persona que ya tenga un cierto caché por eso yo por ejemplo valoro muchísimo entrenadores como Carlos Durán como Carlos Durán que es un tío que que nace de la cantera del juventud y se hace a sí mismo y llega al primer equipo y no es exjugador de élite y tiene un mensaje clarísimo que lo da a los jugadores Pedro Martínez igual Pedro Martínez no fue exjugador de élite para mí estos entrenadores tienen muchísimo mérito has llegado a la élite por tu trabajo por tu dedicación por tu mensaje y por tu coherencia y para mí pues que Carlos Durán tenga delante a Tomic y sea capaz de decirle a Tomic lo que tiene que hacer a Tomic uno de los mejores cincos que ha jugado en Europa los últimos 10 años o Pedro Martínez la liga que gana con Valencia o sea las cosas para mí tienen un mérito brutal sí te voy a tirar la última es obligado tirar el que tengo que decir Saras bueno la verdad es que no tengo una respuesta muy clara yo soy yo soy muy de Saras a mí me gusta Saras pero que me guste Saras no significa que no sea que no pueda criticar para mí desde lo constructivo cosas que que a mí no me están gustando y de lo que de cosas que estoy viendo que no me están gustando también te digo una cosa yo lo critico desde el sofá o sea yo estoy en el sofá de casa o estoy en el palau viendo el partido es decir contexto yo no veo los entrenos de cada día pero al final si tú quieres formarte una opinión la vas a tener que formar con los datos que tú tengas yo creo creo que Saras es un entrenador excelente excelente en lo táctico me parece excelente en preparación de partidos me parece quizá el mejor en situaciones de pizarra en bandas fondos inigualable me genera dudas algún algún tema de cambiar ritmos de partido cuando un partido está atascado por un tema esto es bastante típico de entrenadores muy muy cerrados que no que van a lo suyo a lo suyo a lo suyo ha habido algún partido ejemplo Unicaja Unicaja pierdes en la semifinal y en cuartos de final y te han hecho diez veces la misma jugada de Will Thomas en poste bajo la misma serie de Will Thomas en poste bajo después el pequeño primero cortando después el pequeño rizando después el desbloqueándose y ganando la ventaja te han hecho siete ocho veces la misma y tú la sigues defendiendo igual a mí estas cosas me molestan un poco por el resto yo creo que al final Saras va a depender si gana es que a este nivel de 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 elite lamentablemente yo creo que no vale estábamos hablando de bueno perdonad ha habido otro problema de audio audífonos nuevos y yo que no sé muy bien como va pido disculpas otra vez volvemos con Robert estábamos hablando de Saras estábamos hablando de de la renovación que si no toca metal por decirlo de alguna manera crees que que es difícil bueno yo creo que a estos niveles yo creo que Saras no se puede permitir no ganar nada esta temporada algunos hablan de hasta que si no gana la Euroliga no se lo va a renovar es decir que a una CB no le va a servir no lo sé también hay un tema económico la la reducción del 20% de aproximadamente del presupuesto y Saras pues tiene mucho cancel si no le dan el dinero que cree que vale su trabajo pues se va a ir a otro sitio a trabajar y es muy lícito al final bueno yo soy de los que piensa que Saras ha devuelto un poquito la alegría al Palau repito hay cosas que pueden gustar más o menos pero al final tú vas al Palau hay 7000 personas está lleno cada día partido de hace de que hace 3 años o 4 años serían 3500 personas hay 7000 y pico eso será porque hay comunión con el equipo y hay comunión con Sara pero al final es muy importante hay que valorarlo hay que tener también en cuenta de dónde veníamos sí es la memoria ¿no? ahora está loca porque yo lo pongo mucho de que hace 4 o 5 años no éramos competitivos por razones por razones diversas y que tampoco ahora entraremos no éramos y que en 3 años Saras vuelve la verdad que ya con Pesic cambia un poco la cosa y ya empezamos a ser más competitivos ganando 2 Copas del Rey y estando ahí más en finales y luego con Saras a ver si ahora llegamos a sería su tercera final por consecutiva que se valora poco para mi gusto llegar a una final más con este año de Euroliga que es de locos entonces sí que es cierto que como tú dices si no tocas metal es muy complicado ¿no? pero yo creo que se tiene que dar un valor que luego pues pase lo que pase de que Saras con el caché que tiene que se lo ha ganado no llegue el Barça a esas cifres bueno eso es otra cosa ¿no? pero creo que la verdad que es el serio yo personalmente me gustaría el reloj creo que el proyecto de 3 años es un corto no hay muy poco creo que llevamos 95 años de sección si no me equivoco por ahí van a ir y no ganamos los sentidos sí sí al final claro siempre es lo mismo gana la Euroliga 1 y fracasa 20 sí no paramos para casa gana 1 sí bueno Candela gana 1 también al final yo creo que pasar un proyecto a mí cuando dicen no si Saras gana la Euroliga lo renueva si no no lo renueva vale yo siempre pongo un punto si van 95-95 o 95-96 va perdiendo el Barça y queda un segundo y Higgins la mete de medio campo Saras gana la Euroliga Saras lo renueva si esa Higgins no la mete Saras no gana la Euroliga no lo renueva el trabajo es el mismo el trabajo es exactamente el mismo para mí solo en valor a si ganas o no ganas para mí somos un proyecto para mí eso es como bueno puedes poner a cualquiera dirigir la sección si vas a tomar decisiones de si ganas o no es muy fácil sí es más como si fuera una empresa si tiene beneficios es que entender el trayecto para ver lo que tú dices es que llevamos dos Final Four seguidas y llevamos camino o estamos trabajando para llegar a dos Final Four seguidas te quedas un valor sí es cierto que la liga del año pasado duele sí la liga del año pasado sí la semifinal de Final Four contra Madrid esos dos últimos dos meses y medio están mucho en memoria la verdad que sí queda lo gordo espero que lo disfrutemos y tal queda lo gordo y parece que llegamos bien sí yo creo que ha habido un cambio sí que ha habido un cambio sobre todo en el aspecto dental no somos tan débiles por lo que sí tuvimos siete partidos y siete partidos vas a estar jugando nivel antes sí y eso también hay que poner el mismo modo que cuando llevábamos jugando muy bajo le metíamos caña a Sara pues cuando el equipo está mentalmente bien fuerte tiene jugadores físicamente fuertes pues habrá que poner en valor el trabajo de Sara igual él sí que tiene controlado seguro él tiene controlado los chicos de rendimiento los chicos habrá que poner en valor ese trabajo también yo me quedo con partizán a mí partizán fue uno de los mejores partidos de la temporada probablemente probablemente el mejor partido por mentalidad por mentalidad difícil de ganar ese partido si el Barça hubiese sido Barça de tres meses antes lo pierde bueno lo que le pasó al Madrid dos semanas que no perdió lo pasaron por encima es que a ver es una cancha de 21.000 personas partizán veniado como un tren entonces también me encantó puede o no gustarte que aún el juego a lo mejor no hemos llegado a picos de juego que probablemente pueden llegar pero lo que yo siempre las desconexiones ese bajón anímico que parecía otro equipo entonces yo creo que yo creo que ya en la Copa antes del batacazo de Unicaja sé que habían dos o tres partidos que vinieron que eran bastante buenos si no me quedo contra Valencia la segunda parte de Valencia Virtus ya veías un camino por eso yo creo que también duró mucho más la Copa porque venías cuando nos lo esperábamos exacto una manera de perder exacto pero bueno al final también Unicaja es que también somos bastante propensos y a mí me pasa también a no dar valor a lo que es Unicaja y ahora hay que poner un valor que Unicaja se largó y hizo una una Copa increíble y Bon Navarro hizo otro otro que antes me olvidaba de entrenadores Bon Navarro hizo un espectáculo de trabajo de equipo de tener un plan de poner en valor el trabajo del rival correcto sí sí es de mérito tuyo pero los otros también jodan perfecto Robert ya no te quito más tiempo si un placer yo me lo he pasado pipa me hubiera quedado mucho más haciéndote preguntas porque siempre me gusta mucho hablar de baloncesto y siempre me gusta tener diferentes opiniones de la gente para poder hacerlo espero que hayas estado cómodo perfecto muchas gracias y cuando quieras pues pues eso lo hacéis vosotros chicos o sea que darle like comentar seguir en twitter a Robert porque os digo no deja apuntada al hilo o sea es espectacular Eibol también lo tenéis ahí entonces que no estáis suscritos ya sabéis os suscribís y si queréis que siga pues darle mucho like que así os podemos convencer pues para traerlo para final de temporada a ver y analizamos un poco la temporada del Barça y saldráse como entrenador entonces chicos muchas gracias gracias